Hola amigos de Telelocos por el Car Audio, yo soy Alfonso Gómez, jefe de Producto Empyre en México y hoy les quiero presentar este componente de dos vías, modelo TS651C y un amplificador GMA37CO2 Tenemos un componente de dos vías con una potencia de 390W máximos, 90W nominales el cono está hecho de policlopileno y la suspensión es de polímero elástico un tweeter y crossover por separado con dos bases de montaje para el tweeter, uno al ras y el otro con un ángulo este puede ir sobre el tablero tenemos el amplificador GMA3702, este es un amplificador de dos canales con una potencia de 60W por 2 a 4 ohms 95W por 2 a 4 ohms y en el caso de conectar un buffer tenemos una potencia de 190W por 1 a 4 ohms estos productos los pueden encontrar en tiendas de autoservicio o departamentales que sacó la prueba de unos a 5 a 4 ohms y en un ahí y cuando salió aris por 1 a 4 ohms y en el segundo y entonces ponido un아아